Buscaré tu poder cada día En hacer tu voluntad en mi vida Buscaré el Señor cada día Buscaré tu rostro cada día Buscaré tu poder cada día En hacer tu voluntad en mi vida Buscaré el Señor cada día Buscaré tu rostro cada día Buscaré tu poder cada día En hacer tu voluntad en mi vida Buscaré el Señor cada día Buscaré tu rostro cada día Buscaré tu rostro cada día Buscaré tu rostro cada día En hacer tu voluntad en mi vida Buscaré el Señor cada día Buscaré tu amor Buscaré tu rostro cada día Buscaré tu amor Buscaré tu rostro cada día